hola como anda la gente de latin metal cruz show acá al canario cantante de plan 4 bueno voy a contar mi primer show nacional fue hermética en cemento hermética bueno banda mítica del trasmeter argentino pionera total y cemento también un lugar increíble con mucha historia argentina yo creo que fue año 91 o 92 fue uno de los últimos hermética había sacado ha sido argentino el disco argentino y fue no sé si el show presentación o o uno de los últimos cementos que pudo hacer hermética y después ya pasó a stadium un lugar mucho más grande el tengo entendido que el cemento después hicieron uno más después de eso que yo fui lo reventaron quedó como 2000 personas afuera y ahí es que cambia el estadio y el primer juego internacional que vi fue ramones 91 en el estadio obras en realidad vi primero un show internacional antes de uno nacional si hablamos de bandas reconocidas en el circuito fue ramones en obras con violadores de soporte lluvias de gargajos pero bueno magia porque nunca había visto los ramones fue la segunda vez que vinieron la primera fue el 87 esta fue la primera vez después de saber que fue medio desastrosa que yo no fui era muy chico ya los escuchaba pero era muy chico todavía tenía 12 años así que cuando los pude ver el 91 fue un gran placer un saludo a todos y espero hayan quedado satisfechos con el relato la verdad es esta